Música Música ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo te quale? ¡Dóra y pillo! ¡Suclán, brethren, vic婶os! ¿Cómo te quale? ¿Cómo te dice el mandito? ¿Cómo te dice el mandito, el mandito que te acabease? Cabe, no. El mandito, no. Ya, te pongan falta. ¡Maldito, que salga! ¡Evuelo, eh! ¡Jajajaja! Me ha enseñado en eliminación. ¡Ajji! ¡Ajji! ¡Ájji, yo mamá! ¡Núr, Kala! Númple, mamá y mamá. ¡Vamos a hacerse salto en los tontro. ¡Ajji! Aquí es el dinero que me pursue. Mejoran los comprobaran.